Y bueno, como ustedes saben, desde ayer salió una publicación en una revista de porquería, porque eso es, una revista de porquería. Charicida está hasta la coronilla de este tema. Ella ya no soportó el chisme y salió a defenderse. A través de sus redes sociales, ella se le va con toda la artillería a TV Notas, debido a que ellos iniciaron con el rumor de que supuestamente ella se metió en el matrimonio de Arturo Peniche y Gaby Ortiz. Pero no solo eso, Charicida se va como hilo de media y agarra parejo contraventaneando y suelta la sopa. Aquí, en el Muro de la Fama, te traemos toda la información. No te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! Después de que Arturo Peniche le concediera una entrevista a Mara Patricia Castañeda y dijera que se estaba separando de su esposa Gaby Ortiz, empezaron miles de rumores tratando de encontrar el verdadero motivo por el cual él se estaba separando tras 38 años de matrimonio. A pesar de que Arturo dijo que se separaba para no ser un estorbo en la relación, la revista de circulación mexicana aseguró que Charicida era la tercera en discordia. Aquí hubo infinidad de rumores y Charicida no se quiso quedar callada. Y con un video en vivo a través de su cuenta de Instagram, ella mencionó... O algunos, más bien algunos, nunca se les da gusto de nada. Y bueno, como ustedes saben, desde ayer salió una publicación en una revista. Es más, tan solo déjame te cuento que algunos medios de comunicación habían asegurado que Charicida se había mudado permanentemente con Arturo Peniche. Vale la pena mencionar que Charicid aclaró que únicamente fue al rancho por una semana y con toda la familia. Pero son tantas, tantas las acusaciones que ha habido, que Charic comentó que no puede contestar cada una de ellas. Y es por eso que hacía este video. Pero no solo para culpar a la revista, sino también al público que la lee mencionando. Con su familia y se la han de pasar muy bien, muy contentos y muy agradecidos. Yo en este momento sí me considero una víctima de esa revista asquerosa. Charic bien sabe que la portada de la revista es simplemente eso, una hoja de papel brillosita. Pero algo que realmente les sorprendió fueron los comentarios por parte de las mujeres en redes sociales. Fueron muchos comentarios negativos y críticas hacia ella. Y sobre esto mencionó... ¿Por qué ese odio? ¿Por qué esa hazaña de meterse en mi vida? No, no ando con Arturo Peniche. Yo no soy de ese tipo de mujeres. Tengo dos años sola, ¿sí? Por supuesto que quiero que llegue al amor de mi vida y llegara cuando Dios quiera. No por una pinche revista asquerosa de... Pero como te lo dije desde un inicio, en este video Charicid no solamente se fue contra TV Notas. Ella se fue sobreventaneando y suelta la sopa, ya que fueron programas a los que ella les había concedido entrevistas. Que en vez de apoyar y en vez de hacernos una, están dale y dale porque no hay un comentario de un hombre. Todas son mujeres. Y de verdad les deseo alegría, de amor, de bendición. Y se lo repito, yo no soy la tercera en discordia del matrimonio. Aquí lo que le molestó a Charicid fue que ella les concedió la entrevista. Ella les respondió todas las preguntas como un libro abierto. ¿Y para qué? Ella misma lo contesta, agregando... Si me hablo con Gaby para saludarnos y para ver cómo está mi nieta, qué bonito y qué padre. ¿Ok? Con el señor Arturo Peniche lo conozco cuando hice una novela que se llamaba La Intrusa. A pesar de estar metida en este enorme, gran, gigantesco escándalo, Charicid le agradeció a los medios de comunicación y principalmente a la revista porque sus seguidores de un día para otro aumentaron en número. Ya que como bien dicen, el día puede ser bueno o malo. Pero esa perspectiva depende únicamente de ti. Y en este caso Charicid dijo que sus números aumentaron de 4.000 personas siguiéndola en un solo día. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones? Ya sabes que una de las cosas que más me gusta de estos videos es ver tu opinión, así que déjamela aquí abajo en los comentarios. Y cuéntame, ¿qué te parecieron las declaraciones de Charicid? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Te recuerdo que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.